Amigos de NST Noticias, bienvenidos a este espacio que hemos creado para destacar la labor de muchos boyacenses y por supuesto de muchos colombianos. Hoy hemos invitado a Carlos Ramírez, él es un ingeniero mecánico con más de 20 años de experiencia en diversas industrias y principalmente enfocado a lo que tiene que ver con automotriz, automatización y robotización. Y vamos a hablar un poco de esa experiencia. ¿Hace cuánto salió hacia Estados Unidos y por qué? Ok, eso fue ya hace cuatro años. Decidimos con mi familia movernos a los Estados Unidos. Hay temas varios en Colombia, la industria está creciendo mucho y demás, pero ya cuando tú cumples cierta edad, en Colombia lo triste es que se te van cerrando las posibilidades. Entonces pensamos con mi familia, ¿por qué no mirar un nuevo rumbo y movernos a los Estados Unidos? Arrancamos entonces con una visa de inversionista, a mí me dan permiso de trabajo y empiezo a explorar las diferentes alternativas aquí en los Estados Unidos. Primero llegamos a la Florida, específicamente a Orlando, y viendo cómo mi experiencia y mi capacidad técnica podía brindarle una ayuda a las compañías en los Estados Unidos, he empezado a recibir diferentes ofertas, he empezado a trabajar en diferentes compañías, más que todo en industrias de alimentos, donde me he especializado más. Y estos cuatro años trabajando con estas compañías, una ya primero como contratista, brindando mis servicios de ingeniería, y ya una última compañía dijo, sabes qué, nos interesa muchísimo, vamos a contratarte, y nos movieron de Orlando a Chicago, y empecé a trabajar con ellos, estamos acá en Chicago, ya pues yo trabajando directamente como ingeniero, algo muy, muy interesante, y mostrando nuestras capacidades como colombianos. Carlos, en este momento Colombia vive un momento muy coyuntural, diríamos, con referencia a esta experiencia que tú nos cuentas. ¿Qué posibilidades hay? Muchos colombianos hoy migran buscando precisamente esas oportunidades de trabajo, pero existe el mito en Colombia que quien llega a Estados Unidos no puede desempeñarse en otras labores, aparte de, por ejemplo, ser un asistente de cocina, niñera, bueno, como este tipo de actividades que son más oficios, ¿no? ¿Y es realmente eso cierto, Carlos, o hay posibilidad para los colombianos? Hay muchísimas posibilidades para los colombianos. Somos una gente pujante, muy inteligente, somos metódicos en nuestro trabajo. Claro, hay que hacer las cosas bien, hay que asesorarse muy bien, pero no es tan complicado, Angela. Mira, que yo pude hacer mi validación de título acá en los Estados Unidos. Es algo que tal vez la gente no conoce, cree que tiene que hacer su carrera nuevamente o algo. No, es algo muy sencillo y no es muy costoso. A veces, y yo digo, hay que apoyarse tal vez en abogados, pero esos costos también son muy elevados para algunas personas. Entonces, tras esa asesoría, la experiencia que yo he tenido y de verdad que si le puedo ayudar a diferentes colombianos que quieran venirse, lo puedo hacer, les puedo comentar cómo lo realicé. Pero es cierto, aquí hay mucha posibilidad para que trabajen en sus carreras. Hay diferentes tipos de visas. Ahora se están abriendo unas de profesionales y la verdad se puede. ¿Tienes que saber el idioma? Sí, hay que aprenderlo, hay que mejorarlo. No es que ya llegaste a los Estados Unidos y te van a contratar todas las compañías. Entonces, es todo un proceso y tampoco quiero decirle a la gente, sí, lleguen y van a arrancar muy fácil. No es ni tan complicado ni tan fácil como lo puedan pintar. Yo creo que hay un camino que recorrer, hay que prepararse, pero se puede lograr. Y nosotros tenemos unas profesiones muy interesantes y muy apetecidas en el mercado de los Estados Unidos. Bueno, Carlos, ¿cómo ha sido este proceso también para poder hoy hablar de que un colombiano conquista también esos mercados laborales en Estados Unidos? Un colombiano que además es muy cercano, no boyacense, pero muy cercano a un entorno del departamento de Boyacá. ¿Cómo ha sido esta experiencia allí, Carlos? ¿Cómo ha sido poder escalonar allí en Estados Unidos, en un país donde definitivamente es fundamental el tema de la preparación, el tema de manejo de idioma, pero sobre todo de estar muy cerca a su familia, de tener a alguien, un soporte allí anímico? Mira, ya que tocas el tema de Boyacá, claro, toda mi familia, por el lado de mis esposos de Boyacá, yo soy muy cercano a esta región y a la familia. El soporte primordial va del lado de la familia y al llegar a los Estados Unidos te encuentras con diferentes cosas que no conoces. Y es ahí cuando yo digo, esta gran familia y esta oportunidad que pueden tener a través de mí, de mostrarles ese camino que recorrí, es fabuloso. Nosotros llegamos sin mucho conocimiento y nos chocamos. Nos chocamos mucho, tuvimos desde llegar y rentar una casa, a saber cómo llevar a tus niños a qué colegio, cómo funciona todo esto y el paso ya como profesional de qué hacer, cómo me puedo presentar. Yo tengo un currículum interesante, pero cómo hago para mostrar esto. Entonces, por eso, como yo comencé, es a través de una compañía reclutadora de ingenieros que me dio la oportunidad de brindar mis servicios de ingeniería. Como contratista, te hablo desde mi experiencia. Como contratista, conocen nuestro trabajo y estas empresas se enamoran de uno. Dicen, estos colombianos saben hacer las cosas, son juiciosos, son dedicados. En Estados Unidos no digo que la gente no sea así, pero es difícil encontrarla. Entonces, cuando ya nos movemos, nos ven con estas ganas de trabajar y ese conocimiento, se abren las posibilidades. Ahora puedo estar trabajando, pero me llaman, no te miento, cinco, seis llamadas diarias de diferentes industrias que quieren que yo trabaje con ellos. Entonces, quiero decirte, las oportunidades están ahí. Los Estados Unidos están esperando esta gran cantidad de profesionales que son metódicos, que son juiciosos, que son dedicados para darles esas visas que están esperando por todos nosotros. Yo te cuento que es una posibilidad magnífica para la gente que quiere emigrar, que ve alguna, no sé, si está truncado su proceso laboral, si ve que tal vez con su edad no lo están contratando. Es una opción bien interesante la de venirse a los Estados Unidos. Carlos, hay dos cosas que quedan con esta percepción, digamos, ahí, y es, ¿hay realmente oportunidades para los ingenieros o para cualquier profesión? Y dos, ¿esto se da en Chicago o se da en varios estados del país? Es muy buena pregunta. Esto se da para, bueno, hay un agronismo que ellos manejan, que es el STEM, que inicialmente está enfocado a científicos o artistas o ingenieros, pero te cuento que está abierto para toda la gente. O sea, hay que saber llevar el proceso, hay que saber encontrar un buen abogado que te pueda acomodar a ti en lo que pueda requerir los Estados Unidos, pero ellos están ávidos de esta gente y ¿qué le puedes brindar tú a los Estados Unidos? Es clave que tengas un proyecto ya como profesional o un plan de negocio tuyo que digas, mira, yo con mi empresa voy a generar más empleo, voy a solucionar esta problemática en los Estados Unidos y ya por ahí tienes el camino. O sea, que ni está cerrado en las carreras, te puedo decir eso, ni está cerrado en los estados. O sea, aquí puedes ubicarte en cualquier parte de los Estados Unidos. A mí porque salió esta compañía, esta ubicación, esta planta de producción. Yo como ingeniero mecánico, pues me han ubicado acá y además pagaron todo mi relocation, mi movimiento desde Orlando hasta Chicago. Estas compañías cuando te encuentran, te cuidan y claro, tú tienes que responder al máximo con ellos, pero te digo, podría decir, no sé, el 80% de las carreras y el 100% de los estados en los Estados Unidos va a recibir estos excelentes profesionales. Carlos Ramírez es un ingeniero mecánico con más de 20 años de experiencia y hoy se convierte en uno de los colombianos que abre puertas a nuevas oportunidades para muchos más ciudadanos, para muchos más compatriotas que desean llegar a Estados Unidos, por lo menos abrir un mercado laboral, a prestar sus servicios en diferentes profesiones. Carlos, son 20 años de experiencia, hablemos un poco de eso, cómo ha sido la trayectoria que otras empresas y qué proyectos hay precisamente en Estados Unidos. Mira, yo trabajé en diferentes industrias, industria papelera, industria cerámica y ya finalmente industria de química y de alimentos. Es una trayectoria interesante, pues ya son 20 años y he conocido diferentes industrias. Entonces, eso me ha permitido conocer diferentes tecnologías, dar soluciones ya a la medida para cada necesidad. Y esas cosas son las que también ve Estados Unidos. O sea, dicen, este hombre no es el típico ingeniero mecánico que se quedó como 20 o 40 años en la misma industria, que puede ser muy válido también y aprende a profundidad cómo manejar esos procesos. Pero también uno en Colombia a veces dice, oye, me muevo de una compañía a otra y eso puede estar mal visto, pues sabes que no, porque te está abriendo ese conocimiento. Mi experiencia me ha dado la, pues yo digo que esa bendición de conocer el mundo. He viajado por casi todos los continentes, he conocido tecnologías en Europa, en Australia, norte de los Estados Unidos, Canadá. Y eso me permite, pues, tener una hoja de vida bien interesante y atractiva. Creo que hay que enfocarnos en esos logros de nuestros compatriotas, que han hecho cosas muy interesantes también en nuestro país. Y esos logros, esos éxitos que han tenido, hay que darles mayor fuerza para que en un mercado como el estadounidense puedan ver atractiva su labor y puedan darles esta oportunidad de venirse. De verdad es algo maravilloso, la tranquilidad, la calidad de vida, acá es magnífica. No van a venir de vacaciones, hay que venir y hay que trabajar, pero como tú lo decías, tal vez y sin demeritar cualquier trabajo, no van a venirse a lavar platos, van a venirse como profesionales y les van a pagar como profesionales. Eso es maravilloso. Supremamente maravilloso, Carlos, y más sobre todo, pues, en estos momentos que vive Colombia, donde las oportunidades escasean bastante para muchos profesionales. Carlos, ¿qué proyectos vienen? ¿Qué retos hay? Digamos, ya se ha cumplido un ciclo prestando los servicios a varias compañías, como usted nos contaba, pero ¿qué sigue dentro de ese escalón profesional allá en tierras lejanas conquistando a Estados Unidos? Mira, lo fabuloso de este país es que entre más experiencia tengas, es mejor. Lo triste, y lo puedo decir también que lo viví, es que los que tienen más experiencia en nuestro país, los estamos dejando a un lado. Y acá, cuando tú mencionas, mira, tengo 20 años de experiencia, como lo había comentado, te llueven las llamadas. En Colombia, dices, tienes 20 años de experiencia, y dices, no, tú ya estás fuera del mercado. O porque vales mucho, o porque necesitamos gente más joven, que venga con otras ideas. Acá la experiencia vale muchísimo. Entonces, yo lo que aspiro es seguir creciendo en estas compañías, organizar, obviamente, todo mi tema de visa, green card, de citizen. Dicen, estos son los pasos que voy a seguir. Estamos aprendiendo de todo este proceso, y te repito, lo que necesite la gente, ayuda, de guía, acá estamos para darles esa mano a todos los colombianos que se quieran venir. ¿Qué decirle hoy a todos esos colombianos que tienen en su mente el sueño de poder viajar, el sueño de poder cumplir allí una vida, de poder desarrollarse profesional y personalmente? Porque lo tenemos que hablar a carta abierta, y es que realmente Estados Unidos se convierte en un objetivo muy atractivo, no solamente para los colombianos, para muchas personas en el mundo. Pero, ¿qué decirle hoy a esos compatriotas tuyos que quieren y sueñan con poder llegar a ese país? Este es un sueño que se les puede volver realidad muy rápidamente. Tienen que organizarse, tienen que asesorarse muy bien, pero si tienen una profesión, han hecho muy bien las cosas, el camino está sencillo para lograrlo. O sea, yo de verdad los animo a que, si el sueño de cada uno de ustedes es moverse a los Estados Unidos, tienen una carrera o un proyecto que les permite brindar esa ayuda al mercado americano, les cuento que sigan adelante. Es algo fabuloso. No paren en trabajar en ello, en tener esos sueños. No lo hagan por el lado que no es, por favor, háganlo muy metódicamente, muy organizados, muy bien asesorados, porque tal vez llegan con una visa de turismo, quieren quedarse y después se les complica todo, terminan deportados, terminan con una serie de líos y también su dinero se les va. Entonces, háganlo con calma, que de verdad las posibilidades están ahí y Estados Unidos está esperando por esos profesionales que quieren aportar en este mercado. Carlos, ¿qué es lo que más extraña de Colombia? ¿Cómo, digamos, cómo vive hoy un día laboral en Estados Unidos y cómo lo vivía en Colombia? Hay algo que de pronto marque la diferencia, quizás el ritmo de trabajo. Usted nos dice que realmente allá lo que hay que hacer es trabajar, realmente se vive en función del trabajo. Por supuesto que también habrá espacios para la familia y demás, pero, digamos, mientras se conquistan todos esos procesos, pues seguramente que son jornadas bastante largas. El cambio cultural es complejo. Nosotros somos más dados a un tema más de fraternidad, de compañerismo. El mercado estadounidense es mucho más práctico, más directo, más a lo que hay que hacer y a lo que vinimos. Esto no es de sentarse en la cafetería a hablar un ratito, ¿cómo te fue hoy? No, acá es más, algo que me ha dado muy duro es todos mis compañeros a nivel de mando gerencial medio para arriba, toman sus almuerzos o su café en su oficina sentado en el computador. Nada de vamos a salir a almorzar, nada de charlemos. Es, son muy, muy queridos, pero no hay un paso más allá de cómo es nuestro ambiente laboral en Colombia. Entonces, eso es un choque bastante grande. Qué extrañado de mi país ese calor humano acá y más que todo en Chicago o en otros estados fuera de la Florida, en la Florida se siente mucho más la parte latina, pero en Illinois es muy americano el tema o norteamericano. Nosotros también peleamos por el tema de nosotros también somos americanos, pero acá se menciona así. Muy norteamericano el ambiente. Y lo que más extrañamos, obviamente, es nuestra familia, nuestros amigos y nuestras hijas extrañan muchísimo la comida. Nosotros, con mi esposa, claro, extrañamos eso porque crecimos con este sazón colombiano. Pero las niñas no creíamos que fuera así y impresionante. Llegan a Colombia y devoran todo, son felices. Y también, pues, las montañas. Acá no hay tantas montañas, por lo menos en estos estados que les comento. Pero es muy agradable. O sea, uno tiene que entender que ya está en otro país. Son otras costumbres, pero cuando te ubicas y te alineas con la cultura de Estados Unidos, es fantástico. Entonces, pues, sí, las jornadas, yo te puedo decir, a veces llegamos 6, 6 y media de la mañana y ya gerente de planta está ahí hasta las 6 de la tarde. Uno dice, wow, 12 horas. A veces uno en Colombia también lo hace. Llega a las, no sé, 7 de la mañana, sale a las 7 de la noche con todos los trancones que puedes tener. Y voy acá ya cada vez creciendo mal. Cada vez los trancones son mayores. Entonces, pues, las zonas, sí, pueden ser largas. Si tienes que trabajar los fines de semana, más que todo en mi carrera, que son proyectos, si tienes que hacer instalaciones, pues, hay que hacerlo. Pero en Colombia igual lo tenías que hacer. Es más, como el enfoque, estás enfocado acá, estás trabajando acá y tienes que dar el 100%. En nuestros países es un poco más laxo, es un poco más de esa charla, de esa ayuda, que en estos países acá confían mucho en ti, te dan tus proyectos, tu objetivo es este y esperan que lo cumplas al 100%. Entonces, es cambiar un poco ese chip en la parte profesional, pero es el hombre, es algo fabuloso. Carlos, la tarea se está haciendo muy bien. Y desde que llegó, por la historia que hoy nos ha contado, pues, vemos su compromiso. Creo que es un compromiso que habla muy bien de los colombianos, su entrega, la dedicación que ha tenido en cada una de las tareas y los retos que ha asumido en Estados Unidos, estar lejos de su entorno cultural, lejos de su familia, pero saber que va con la convicción, o mejor, que llegó con la convicción de saber hacia dónde iba, a qué era lo que quería. Y creo yo, Carlos, no sé si sea así, pero que siente usted, y lo siento en cada palabra que nos ha dicho hoy, que ha dejado huella, ha dejado huella con su trabajo, con su aporte, con su compromiso, huella no solamente de Carlos Ramírez como ingeniero mecánico, sino huella de Carlos Ramírez como colombiano, allí abriendo, nuevamente, insisto, abriendo paso a otros colombianos que sueñan con él. Totalmente, totalmente. Cuando te conocen profesional y personalmente, esa imagen que damos como colombianos queda sumamente por lo alto. Es increíble cuando, en Estados Unidos, te doy un ejemplo, hablo de Colombia y para ellos todos somos mexicanos. O sea, no, mira, yo vengo de Colombia, yo vengo de Ecuador, para ellos somos México y para abajo. Eso es como la extensión. ¿Cuándo nos conocen? Claro, nosotros no somos los que estamos reparando los techos, que es un trabajo sumamente desgastante, que solamente lo podrán hacer los mexicanos. O no estás recogiendo los tomates o las naranjas, o no. Cuando ven esa capacidad técnica, profesional, cultural de nosotros, quedan gratamente agradecidos con haber encontrado una persona o una cultura como la colombiana. Entonces, es por eso que te digo nuevamente y animo a los colombianos y a los boyacenses porque esa cultura que tenemos es magnífica. Tenemos que ayudarnos, tenemos que ser disciplinados. No hacer las cosas mal, no hacer las cosas como creemos que se pueden hacer cortando el camino. No, es algo acá las leyes funcionan. Acá saben todo de ti. Entonces, mejor hacer las cosas bien y lo logramos. Así lo estoy logrando y así estamos en este país sumamente felices. Qué bien, Carlos. Pues de verdad que es todo un honor poderlo tener en este espacio de NST Noticias. Contarle un poco a los miles de seguidores que están a través de nuestras diferentes redes sociales. Contarles este tipo de historias, este tipo de experiencias que, por supuesto, motivan no solamente a los profesionales, sino a muchos colombianos a poder llegar allí. Y como usted lo decía, llegar de una muy buena manera, haciendo las cosas muy bien. Como decimos acá, haciendo las cosas simplemente legalmente. Y poder viajar a este país, conquistar, abrir mercados, conquistar la vida personal y profesional, que es lo que muchos sueñan. Qué bonito poderlo tener en este espacio, Carlos. Y bueno, agradecerle por estos minutos que nos ha dedicado. No sé si haya algo que quede ahí entre el tintero y que quisiera contarnos, Carlos. No, Ángel, agradecerles a ustedes, a NST Noticias. Me parece fabuloso poder compartir estas experiencias técnicas que he logrado tener. Mi especialidad, aunque es muy específica, tema de robotización, de automatización industrial, da el tema integral de pensar como latino y conjugar esa experiencia con la parte técnica que da unas nuevas soluciones, eso es, como yo les digo, pensar fuera de la caja. Nosotros lo tenemos. Los colombianos en Estados Unidos son muy dados a lo que ya está funcionando, claro, está funcionando, pero siempre hay una forma diferente de hacerlo y hacerlo mejor. Y eso lo tenemos nosotros, eso lo tenemos los colombianos. Y hay que pensar en qué opciones tenemos desde Colombia para brindarle a los Estados Unidos y que ustedes puedan llegar aquí para poderles ayudar a crecer en este mercado. A ellos lo que les interesa es que tú les ayudes, obviamente, pero si tú tienes buenas ideas, tú tienes un plan de negocio o tu profesión te lo permite, seguro lo vas a lograr. Entonces, sigo motivando a la gente. Este es un camino que se puede llevar a cabo. Es un sueño que se puede hacer realidad haciendo las cosas bien y siguiendo los parámetros establecidos. Bueno, pues ustedes lo han escuchado. Carlos Mamírez, ingeniero mecánico con más de 20 años de experiencia en un enfoque profesional hacia la automatización y robotización. Pero un colombiano, sin lugar a dudas, que se convierte en ejemplo de lucha, en ejemplo de perseverancia, de dedicación, de entrega, un profesional que simplemente hoy conquista los mercados en Estados Unidos y que nos motiva no solamente a los boyacentes, sino a todos los colombianos a poder buscar allí nuevas alternativas y nuevas opciones de vida. Pues, Carlos, felicitarlo en nombre de este equipo, felicitarlo en nombre de este departamento por esa bonita labor que viene realizando allí en Chicago y que, pues, por supuesto, deja el nombre de Colombia muy en alto aquí con ustedes y muchos colombianos que hoy están allí triunfando, pero que con esta historia de vida, con esta historia que hoy nos está contando, seguramente está motivando muchos corazones para que realmente logren llegar a estos mercados. Están los éxitos y, bueno, ánimo. No nos queda más que mandarle muy buena energía para seguir en este bonito camino que viene realizando allí y para que siga dejando nuestro nombre en ánimo. Muchas gracias, Ángela. Y mucho ánimo también a todos los colombianos para que sigan adelante con sus sueños. Claro que sí, Carlos. Muchas gracias y, bueno, un saludo hasta Chicago. Espero que termine de pasar un resto de día muy bien. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Carlos Ramírez, les digo nuevamente, ingeniero mecánico con más de 20 años de experiencia y aquí las historias de los colombianos que conquistan el mundo. Nos vemos en una nueva oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!